amigos de la mechita espero que todos se encuentran muy bien los amigos con toda la información y también nuestro programa semanal de la américa de cali todo lo van a encontrar acá y además por si fuera poco por si eso no les llama la atención los premios y esos premios que seguiremos entregándoles constantemente ya hemos entregado más de 30 premios a nuestra fanática cierto a nuestros seguidores y lo seguiremos haciendo ok y muchachos como ustedes saben pues sencillo para poder participar en los sorteos se suscriben ahí activan la campanita de youtube youtube les va a avisar cuando hay sorteo en vivo ustedes ingresan al mismo contestan una preguntita de la que hacemos ahí hacemos varias pero el que conteste bien en el chat de youtube y escriba se gana el premio es así de sencillo sin tanta minotas un tanto complique sin tanta situación ahí que dinámicas que no sé qué es una pregunta y listo a nosotros de una vez nos pueden apoyar apoyar muchachos y nos ayudaría mucho si nos regalan un like en este vídeo un me gusta así nos apoyan y ponen a que el vídeo se haga viral entonces like 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 antes de verlo la y preventivo compartiendo también el canal en sus redes sociales y compartiendo este vídeo recuerden que para poder participar también de seguirnos en facebook estamos en el grupo y la página de la mechita para hinchas de la américa de cali excelente página todo actualizado y en twitter arroba la mechita 11 que es el periodo del canal y mi muchachos ya después de esa victoria de américa habló el profe guima de lo que fue el partido de muchas cosas y les voy a comentar varias cositas que creo que son muy importantes que dejó ahí bailando cierto para ese partido que estaremos transmitiendo el miércoles con el estadio a reventar ante millonarios estaremos desde las ocho y cuarto pm aquí con la transmisión y bueno ayer en un partido que básicamente teníamos que ganar sí o sí ya y fue el primer partido de los cuadrangulares finales como local después de haber empatado ante chico en tunja y pues sacaron esos tres puntos tan importantes en casa y estamos peleando en liderato mano a mano con millonarios o que he visto muchos por ahí y poniendo la tabla al américa de primero dice por goles sobre millonarios no muchachos aquí se los volvemos a explicar américa el segundo por el famoso punto invisible entonces no confundamos las cosas que el reglamento es muy claro y el punto invisible le sirve al primero y segundo de todos contra todos para en caso de empate en puntos ganar la posición millonario fue segundo y por eso en el cuadrangular ve ningún equipo puede empatar con ellos ok veo mucha gente perdida por ahí escucha alguno diciendo es que que el punto invisible sólo servía para la primera fecha en serio no muchachos no puedo creer que salen con eso en serio bueno y américa se puso a pelear con los mismos puntos ya y básicamente les voy a decir algo este cuadrangular se va a terminar definiendo creo yo en los próximos dos partidos si américa logra sacarle esa buena ventaja a millonarios vamos a estar del otro lado y que es una buena ventaja pues pongámosla por ejemplo sacar cuatro puntos cierto eso nos dejaría con 8 a millonarios los dejaría con 5 y nosotros con un partido más que tenemos de local ante chico en últimas digamos es el último partido ganando ese partido estaríamos adentro y eso que habrá otro partido contra medellín después de los partidos con millonarios medellín pero estoy hablando de lo que queda de local entonces imagínense lo importante bueno y en esos dos partidos el camino al final puede quedar listo y guima habló del partido lo primero decía que se cumplió con lo que se quería que era hacer la casa hacerla respetar lograr los tres puntos y que ahora venía un tema de recuperar al equipo sabiendo que el miércoles y aquí viene la advertencia guimaraes va a ser otra batalla ya con un ambiente lindísimo contra millonarios y también decía que prácticamente américa no entrenará porque millonarios el rival tiene un partido más de descanso y eso es real entonces ya le mando la advertencia batalla el próximo miércoles en el pascual y es que debe ser así yo sí quiero ver la américa mucho más en decisión mucho más combativo de lo que lo vi ayer en el primer tiempo ya y comentaba anima también que estaban muy contentos por el gran paso que se dio pero falta mucho si esto apenas está empezando esto apenas está empezando y si hubo algo que hay que destacar muchísimo y lo hizo el profesor guimaraes también ese rendimiento de mi hijo felipe mosquera tanto es así que carlos antonio vales le dieron mejor dicho en la cabeza muchas cosas que se habían hablado dijo que él no entendía cómo felipe mosquera no estaba no había sido llamado nunca a la selección que la personalidad de este jugador que lo que mostró ayer en un partido de cuadrangulares ya él no estaba diciendo que se lo llegaran al mundial de hecho decía que no entendía cómo américa que inclusive en su sub 17 le metió seis goles al cali esta semana la semana pasada no le llamaban a nadie en ninguna de las categorías que le parecía muy raro eso lo dijo carlos antonio vélez y ayer felipe mosquera refrendó algo que yo les he dicho es un jugador para jugar ya para jugar cuando tenga la oportunidad yo les estoy diciendo que el titular inamovilis no cuando no esté leyes cuando no esté paz cuando tenga que que relevar los ya y decía guimaraes que con él se ha trabajado desde la liga pasada y ha entendido la posición sí porque él tenía otras labores antes y lo han metido a trabajar como volante de marca o mixto y le ha ido bien decía que no le peso el partido que sus movimientos estuvieron bien porque ayuda por ti también fue profundo lo vimos con varios remates interesantes al arco como siempre y que todas estas cosas las viene haciendo desde el torneo anterior y que la verdad por el rendimiento que tuvo el partido ante medellín estaba muy contento el profesor guimaraes y yo les digo ese muchacho tiene mucha capacidad y estoy con carlos antonio esto es un muchacho al menos para un micro ciclo de selección sub 20 nunca lo llamaron pero bueno muchachos quiero leerlos ustedes están de acuerdo que el miércoles va a ser una batalla eso es una advertencia soterrada de jima de lo que le espera millonaria en la caldera del diablos y porque acá no salen con la victoria olvídense vamos a ganar van al estadio les gustó mi hijo mosquera leo sus comentarios si les ha gustado el vídeo regalinos un like y compártanlo en sus redes sociales no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta frente